La Ascensión de Jesús es un acontecimiento polifacético, tiene muchas caras, quiero recordar algunas. Es la convocatoria que hace Jesús a sus apóstoles, que habían estado un poco confundidos, a sus despendigados. Es el momento de la bendición, dice el texto, que se va elevando a la vista de ellos y los bendice. Es el momento del reto del envío, vayan por todo el mundo, prediquen la buena noticia, evangelicen, bauticen. Es el momento del reencuentro en vida temporal, porque Jesús resucitó y volvió a vida temporal. Le había dicho a María Magdalena, no me toques, tengo que subir al Padre. Aquí es cuando sube. Pero hay dos aspectos muy importantes, que son, en nuestra fe, oro molido. El primero es lo que dijimos en la oración colecta, fíjense, la Ascensión de Cristo tu Hijo, es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Es la trascendencia, Ascensión también es trascendencia, es la victoria de Cristo y la victoria de todos sus seguidores, los conscientes y los inconscientes, los que se dan cuenta y a los que hay que ayudarles para que se den cuenta, trascendencia, que hoy cobra relevancia en la vida de María de la Luz Guerrero. Gracias a este Jesús que asciende, tenemos la seguridad de que ella está viva y que está bien. Y otro, también muy importante, es el tema de las herencias, qué curioso, hablar de herencias en la solemnidad de la Ascensión. Porque hay dos tipos de herencias, unas que nos toca ver son las temporales y otra que es la celestial, somos coherederos con Cristo, y a todos los que estamos aquí, y a todos los seres humanos, nos toca la herencia, la misma para todos, coherederos, resucitar la vida nueva con Él. Es más, es una herencia tan rica, tan fuerte, que nadie se queda al margen, a menos que Él lo quiera. Es decir, tenemos la plena seguridad que así como resucitó Cristo, vamos a resucitar también a nosotros, para la vida o para la ausencia de vida. Y lo bueno de esta herencia es que nos toca decidir a nosotros, la misma para todos, pero tú decides si quieres la vida u optas por la muerte. Y en las herencias temporales hay mucho de muerte. Yo sé que hay decisiones de papás injustas, sí, y hay algunas muy machistas, sí, porque a las mujeres no les tiene que tocar igual. En esas herencias temporales hay siempre los arrebatados, dicen que listos, yo pienso que finalmente pierden el concepto, aquellos que se aprovechan. También sé que es muy relativo si el dinero o el tiempo. Hay gente que en las herencias regala tiempo para obtener dinero, pero hay quien regala amor y de repente no le tocan cosas materiales. En fin, que las herencias temporales están llenas de injusticias, pero esta, esta que nos implica a todos, tiene la sabiduría de Dios y hoy podemos agradecerla. Estamos llamados a esa trascendencia de vida en la vida de Dios mismo, gracias a Jesús que Dios que lo dio todo por amor para que tuviésemos vida abundante. Hoy pienso que vale la pena reflexionar, porque siempre estaremos al tiempo. Reflexionar si en esas herencias temporales estamos siendo injustos, o egoístas, o dejados, o indiferentes. Tal vez, si esas herencias temporales nos están haciendo perder lo más grande y lo más valioso que tenemos, la relación de la unidad familiar. Que en esas herencias temporales hay muchas responsabilidades, yo lo sé, pero tal vez hoy valdría la pena reflexionar, si estamos cambiando lo menos, perdón, lo más por lo menos. Nos estamos perdiendo de lo más grande, porque esa herencia celestial se trabaja aquí y se trabaja con justicia y a veces por quedarnos con cosas efímeras, perdemos las que son eternas, que cada quien lo analice.